Estados Unidos ordenó a China cerrar su consulado en Houston tres días argumentando la necesidad de proteger su propiedad intelectual e información nacional. Washington demandó abruptamente el cierre del consulado en Houston, según dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, al tiempo que trascendió que el país asiático tenía 72 horas para abandonar la sede diplomática. En este sentido, Pekín condenó la orden y amenazó con tomar represalias, mientras una fuente consultada dijo que China estaba considerando cerrar el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Wuhan.